El Instituto de Ecología y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz firmaron un acuerdo de colaboración para generar las estrategias pertinentes en favor de un plan académico de calidad y que coadyuven la formación integral de estudiantes. Siendo una universidad evidentemente tienen una caja de resonancia mucho más grande que nosotros nos permiten transmitir nuestro mensaje a mucho más gente y difundirlo, que es una cosa importante. Y también una cosa muy afortunada es que la Universidad Popular tiene una estación de radio que se lanzó hace un mes más o menos y nos da mucho gusto que en la programación cotidiana nos dieran un espacio que se llama Voces del Jardín. Entre los proyectos en conjunto de estas instituciones académicas se encuentra una propuesta radiofónica multimedia como parte de una alternativa de divulgación científica con el intercambio de ideas de especialistas en el tema ambiental. La apertura de UPAP Radio como una plataforma más, al igual que UPAP Multimedia, nos va a hacer usar los medios más de temas científicos ya establecidos, por ejemplo en Veracruz, esta plataforma del Jardín Botánico también sirva para que todo tipo de investigaciones no nada más se quede en un libro, sino que permita a la población y a la sociedad entender todas las virtudes que tenemos como Estado a nivel ambiental. La alianza servirá también para intercambiar ideas y proyectos de investigación académica. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.